Orozco, el chinandegano, lo lleva a las cuerdas, está atacando el chinandegano, va a entrar ahí Méndez y se acabó el combate. Entrevistar a la nueva generación de atletas es soñar junto a ellos mientras escuchas su voz. Una experiencia que quieres compartir con todo el mundo. Sacrificio, disciplina y entrega por querer ser el mejor y alcanzar un sueño. Este es el caso de José Orozco, uno de los nuevos prospectos en nuestro país en el boxeo. ¿Quién es José Orozco? ¿Qué te gustaría para la gente que nos está viendo? ¿Qué querés que sepan de vos, que te conozcan? ¿Con qué historia te presentas José? Bueno, primero que nada pues le doy las gracias a Dios por estar aquí hasta donde estoy. Y también quiero que sepa la gente de que primero Dios, más adelante, con toda la fuerza y la salud que me da, llegar a ser un campeón de departamento de aquí en Chinandega y hacerle saber que va a haber un próximo campeón. ¿Qué edad tenés José? Tengo 29 años. 29 años. ¿Cuándo te diste cuenta que querías entrar en este deporte del fujilismo? Bueno, fíjate que yo comencé en este deporte cuando estuve en el ejército. Ahí comencé esta carrera, pues la verdad no era mi intención meterme en lleno en el boxeo, pero estando ahí en el ejército, pues me influyeron bastante ahí en el deporte del boxeo. Entonces ahí fui agarrando este deporte, pues me gustó y lo seguí impulsando muy fuerte. ¿Cuánto tiempo pasaste en el ejército? En el ejército pasé como ocho años. ¿Ocho años estuviste en el ejército? Sí. ¿Te sentís totalmente preparado, físico y psicológicamente para enfrentar nuevos retos en este año? Sí, claro, claro, que me siento muy bien, muy bien preparado y aquí con el entrenador Reinaldo Lara, pues hemos estado trabajando ahí muy fuerte y sé que los retos que vienen son muy fuertes, pero estamos trabajando fuerte para eso. Bueno, la verdad es que me lo han dicho muchos amigos, la gente, también de que tengo talento de estar ahí y lo hago también porque me nace del corazón hacerlo. ¿Cómo se sintió tu primera victoria? Bueno, la verdad es que me sentí muy emocionado porque, vos sabés, nunca había estado en un ring y al ver mucha gente, pues me sentí bien, muy alegre y no sabría cómo decirte, pues, porque esa alegría, vos sabés, que al ver mucha gente... Euforia completa. Sí, claro. José, ¿quién te ha ayudado en este sueño? ¿Quién te ha ayudado? ¿Quién te ha recibido el apoyo de personas estando acá en el país o fuera del país? ¿Quién ha sido el mayor impulsador de este sueño? El que me está impulsando bastante en esto es mi apoderado, que es mi primo Jaimito, que está en Estados Unidos, ¿verdad? Y también mi tío Jaime también está apoyándome muy fuerte. Y también toda mi familia acá, de acá de Nicaragua, aportan un granito de arena a cada uno, ¿verdad? Pero ahí están siempre pendientes, ayudándome. Pues, la verdad es que yo digo que le tiene miedo a que lleguemos a perder, pero yo creo que eso no va a pasar, porque por eso estamos bien preparados y vamos a salir con la victoria. ¿Cómo te preparaste vos, física y mentalmente, para tu primer knockout? Yo comencé a prepararme mucho más de que cuando peleé con la revancha con Urbina. No me gustó el resultado que hubo ahí. Entonces, de ahí vine preparándome más, porque digo yo que tengo que prepararme mejor, porque vienen más cosas duras, y decir que vienen más peleadores fuertes y tengo que prepararme mejor. ¿Cuál es tu ídolo en el boxeo? Alexis Arguello. Me gustaba cómo peleaba y la humildad de él. Sí, eso influye bastante. Y por eso fui viendo las peleas de Alexis y, pues, por ahí yo dije, quiero ser así como Alexis Arguello. ¿Sigue siendo Alexis Arguello tu ídolo? Sí, sí, porque vos sabes que hay muchos campeones fuera del país, pero vos sabes que acá en Nicaragua hay que darle el mérito al que se lo merece. Pues yo le digo a los compañeros que están en este deporte, pues, de que se metan en lleno en esto, porque aunque no es fácil, ¿verdad? Esto es muy duro y hace uno un sacrificio muy grande, ¿me entiendes? Pero al final de todo esto sale con una recompensa que uno no lo espera, ¿verdad? Pero es duro y yo le digo a esos muchachos que están allí entrenando de que se aparten de los vicios y que se metan en lleno que esto les va a dar resultado. Ahorita para este combate, pues, ya estamos preparados y mentalmente, física y mentalmente, estamos preparados para este combate. Primero, salgamos con las manos en alto y, pues, con los próximos combates que se vienen, pues, ya veremos qué hacemos. ¿Se espera más de José Orozco para este 2020? Claro, claro que sí. ¿Podremos obtener un campeón acá en Chinandega? Claro que sí. Primero Dios, ¿verdad? Tendremos un nuevo campeón aquí en Chinandega y vamos a hacer y esforzarlo mucho para tener esos resultados.